Música 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 Yo por varios años he pensado ir a México, específicamente a León, porque he sentido a través de la inspiración llevar la banda y entregar un mensaje para todo México a través de León Guanajuato de amor como convivir nuestras vidas con integridad y dignidad para poder enseñar a nuestros hijos nuestros nietos que el futuro se puede vivir mucho mejor por eso los vemos ahí en diciembre 20 en León Guanajuato la razón para este viaje para ir a México en primer lugar es como la actitud de ir a tocar a un lugar que siempre hemos tenido ganas de ir más que nada es para todo lo que se vive ahorita en estos días siempre nos preocupamos por la música que sea más del corazón y no sea más por egos o cosas así entonces yo pienso que la tocar de ir para allá es algo que se ha hecho yo quería que de repente no se hacía pero ahora creo que es verdad entonces estamos muy listos muy listos para venir a tocar allá y llevar una una idea muy chida para la gente que nos la gente de nuestros pueblos de México de Centroamérica a todos lugares que entendamos más que nada que nos hace falta una buena música una buena comunicación como carranes como hermanos y este simplemente un corazón un corazón un corazón sí de Centroamérica de Centroamérica en el puerto puerto de Pericia en la corona cuna de la civilización enviado a mis hermanos en el puerto en el puerto puerto de Pericia mis hermanos mis hermanos si me pueden escuchar recuerden al rey David en su marcha pasión recuerden su cantor y es así alzaré mis ojos a los mundes donde vendrá mi ayuda y la ayuda viene de él que hizo los cielos y la tierra alzaré mis ojos a los mundes donde vendrá mi ayuda y la ayuda pierde que hizo los cielos y la tierra en el puerto puerto de Pericia mis hermanos mis hermanos si me pueden escuchar recuerden al rey David que su marcha a Sion recuerden su cantor que es así alzaré mis ojos a los mundes donde vendrá mi ayuda y la ayuda viene de él que hizo los cielos y la tierra alzaré mis ojos a los mundes donde vendrá mi ayuda y la ayuda viene de él que hizo los cielos y la tierra Dios el 20 de diciembre es la tocada de León Guanajuato es una es una tocada muy muy interesante es de que queremos invitar a todos a toda la gente para que vaya para allá y más que nada es un corazón que llevamos para allá es este la banda del sol estaremos listos estamos listos para hacer una buena tocada y esperemos y esperamos que haya mucha gente por ahí porque la vamos a pasar muy chido chido León bien buenos recuerdos los que hay siempre hay que recordar hermosos viajes los que quedan por descubrir puertas abiertas suspiro por mí